Hola, ¿qué tal? Soy Alexander Castillo Thierry, soy estudiante de Derecho de la modalidad SUA, voy en sexto semestre y también soy capitán del equipo representativo de la FESA Catlán. Es complicado, es complicado ser estudiante, ser atleta, y más porque creen que al ser un alumno de modalidad SUA, pues no vienes a la escuela o tus tareas son como de chocolate, y pues no todo lo contrario. Tienes que ser más autodidacta, más disciplinado que el alumno escolarizado. Afortunadamente, esa es la palabra clave, disciplina, y yo la conozco desde hace seis años por el boxeo. Uno de mis principales propósitos de entrar a la UNAM fue complementar mi carrera boxística en la universidad. Y aquí empecé a Catlán, fue donde apliqué para mi examen, obviamente no fue sencillo. Y en cuanto entré mi primera semana aquí a la facultad, vi a preguntar al gimnasio de ministro para ser boxeador de aquí. Hice mis pruebas durante mes y medio, vine diario, algo que identifica mucho a la comunidad SUA es que venimos tres días a la semana. Pero yo no venía tres, yo venía seis. Venía de lunes a sábado. Venía a entrenar y venía a mis clases. Pues, más que nada, es difícil llevar, yo lo veo como una doble carrera. Mi licenciatura y mi carrera deportiva. El boxeo amateur, de tipo olímpico, que es como lo que manejamos aquí en la UNAM, se diferencia del profesional en categorías. Muchos creen que yo ya conozco a mi rival, pero no. Eso nada más pasa en el boxeo profesional. Y con un examen igual es lo mismo. Es el mismo sentimiento de nervio, de ansiedad, de qué va a venir. Porque me ha pasado de que me preparo para un examen parcial y qué crees que no, no vienen esas preguntas que tú estudiaste. Pero pues ya estás ahí, ¿qué puedes hacer? Hacer lo que sabes mejor hacer. Eso creo que sería mi comparativa. Tanto dentro del rinc como en un examen, lo que ya sabes hacer es lo único que tienes que aplicar en ese momento. Desde que entré al equipo representativo de Acatlán a hoy en día, han pasado tres 5F. Afortunadamente, los tres los he ganado. Mis primeros dos torneos del 5F los gané por noteo técnico en el primero y segundo round. Y este último 5F que pasó, lo gané por decisión unánime. Ahorita tengo un compromiso en puerta. El 27, 28, 29 de noviembre tengo fechas de pelea. Voy a CEU a competir, a los pegos universitarios. Yo invito a toda la comunidad SUA a que se metan a cualquier disciplina deportiva. A cualquier representativo, ya sea desde el ping pong hasta el fútbol americano. Mientras tengas las aptitudes y habilidades, explota todo lo que la facultad te da. Hola, ¿qué tal? Soy Fox Thierry. Soy capitán del equipo representativo de FESA Catlán en Vox. Soy alumno del SUA en sexto semestre y los invito a que sigan todas mis peleas.